El recinto más ocurrido en las fiestas de Tlacotalpa es sin duda la capilla de la Virgen de la Candelaria. El edificio data del siglo XIX, fue construido en 1779. La edificación fue motivada por la donación de Pedro de Obando y Rivadeneira en 1776. Presenta una planta arquitectónica en forma de cruz latina, con cúpula central y bóveda de medio punto, fabricada en piedra de coral trasladada desde Veracruz por su constructor Juan de Medina y constituye un testimonio único en Tlacotalpa. Además, sobresalen las pinturas murales que cubren el interior del templo, incluso la bóveda y la cúpula, así como el retablo principal, donde se encuentra la Virgen de la Candelaria, muy venerada por los miles de feligreses cada 2 de febrero de cada año.